Welcome to Baja California, la capital del vino, de la chevea artesanal y la gastronomía más revolucionaria de México. Hogar de carreteras únicas, deslumbrantes, escenario de amaneceres y atardeceres asombrosos. Bienvenido al norte, el brazo noble de México, hidrante, diversa y multicultural. Donde siempre se recibe de corazón. Welcome to Baja California, donde todos son bienvenidos. El manifiesto de las 343 es un montaje escénico que toma como punto de partida el documento firmado por 343 mujeres el 5 de abril de 1971 en la revista francesa Les Nouvelles Observateurs, para exigir el acceso al aborto libre, seguro y gratuito. Erika Franco, actriz de la obra, nos comenta de la misma. Se basa en un hecho histórico de Francia del siglo XX, en el que varias mujeres decidieron firmar un documento sentenciando que ellas se habían abortado cuando el aborto no era legal todavía en Francia. Entonces, a partir de este manifiesto, es que nosotros creamos nuestro propio manifiesto, en el que mezclamos las voces de las mujeres de París del siglo XX con las mujeres mexicanas del 2023, en el que todavía no es legal el aborto. Y mezclamos todo con lenguaje de títeres, lenguaje multimedia, y pues la verdad es que es muy preciso en el café. Y pues vamos a tener una corta temporada en el humor común o no. Es un tema bien complicado porque desde que decimos la palabra aborto, ya como que es cierto, es una palabra muy fuerte que genera muchas emociones en todas las personas. Entonces, nosotros lo tratamos desde una parte en la que decimos, bueno, ¿qué tenemos que decir las mujeres que ya pasamos por ese proceso? Porque claro que hay una vida después del aborto, claro que podemos seguir siendo felices, nos podemos respirar muchas cosas. Entonces, nosotros queremos retratar el aborto desde diferentes perspectivas. Esta fue una creación colectiva, una colectiva de creación. Cada una de nosotras narró una historia a raíz del aborto, lo que para nosotras representa. Y después de esto, una dramaturga, Paulina Marroquín, lo puso en palabras. Esto hace que en lugar de que sea una obra pamfletaria o que sea algo súper rudo, sea algo desde una mirada muy femenina, que con esto no quiere decir que sea rosa o rusa, que también es un concepto muy complicado. Simplemente es una perspectiva más humana de qué nos pasa a las mujeres después o en la transición, o incluso a las mujeres que no han abortado, porque claro que esto no tiene mucho que decir. Entonces, nos cuestionamos todas estas cosas y a través de diferentes escenas, cada escena funciona de manera independiente. Es decir, sí hay una unidad en toda la obra, pero cada escena tiene algo que decir con un lenguaje diferente. El manifiesto de las 343 ofrecerá una temporada del 2 al 12 de febrero, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en el Foro A Poco No, ubicado en República de Cuba número 49 en el Centro Histórico.